¡Suscríbete! No, no, coge, coge... ¡Quita María en el medio! ¡Eh! ¡Arrímate para allá! ¡Que te ha salido toda tu espalda! Che María, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero ya me vas por ahí? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ya va! ¡No te! No, aquí ya lo has hecho. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, la madre que va! ¡Señor pirotécnic! ¿Puedes comenzar vos te la mostreta? ¡Que no va al mechero! ¡No va al mechero! ¡No va al mechero! ¡Se van a quemar los dos! ¡Madre mía! ¡Se van a quemar los dos! ¡Que no va al mechero! ¡Ya, ya! ¡Está atascada rueda! ¡No va al mechero! ¡No va al mechero! ¡No va al mechero! ¡Otro! ¡Otro! ¡No entiendas que te explotarán los pies! ¡Que va rápido! ¡No entiendas que te explotarán los pies! ¡No entiendas que te explotarán los pies! ¡No entiendas que te explotarán los pies! ¡Mandarte! ¡No entiendas que te explotarán! ¡Bravos, bravos! ¡Bravos! ¡Yo me fallé la mayoría! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.